Nos gustaría partir el día con noticias más positivas, pero lamentablemente una verdadera tragedia es la que ocurrió acá en esta casa que se encuentra a mi espalda, acá en la comuna de Cerro Navia, porque 12 personas fallecieron al interior de esta vivienda luego de que se haya producido un incendio a eso de las 4.30 de la madrugada en una de esas habitaciones. Fue la dueña de casa, una mujer de cerca de 56 años y un hombre de cerca de 87 años que arrendaba una pieza. Las que lamentablemente fallecieron producto de este incendio, como ustedes pueden ver, pérdida total. Lo que se ve al interior de esta vivienda, el fuego logró consumir cerca de dos casas y alcanzó a destruir parte de una tercera vivienda. En estos precisos instantes nos encontramos con don Francisco Palacios, él es vecino de la dueña de esta casa que también se vio afectado por este incendio, prácticamente de toda su casa destruida, también a enterarse de la noticia de que su vecino y esta persona de 86 años también fallecieron por este incendio. ¿Cómo que era partido este fuego? ¿Sabe las causas principales de por qué se provocó este fuego? No sabría decirle yo cómo se produjo el incendio, pero partió de la vecina acá. Yo creo que algún cable, alguna estufa, no sé. Realmente cómo partió. ¿Se provocó rápidamente el fuego? ¿Ustedes no alcanzaron a salvar parte de sus pertenencias, a salvar a su vecina, a rescatarla al momento de crecer el fuego? Es que en el momento que yo supe, o sea, por inercia desperté. Yo desperté por inercia solamente pensando que se estaba enterando la piedrecita a la vecina, para despertar a alguien, me imaginaba. Y después yo dije, capaz que sea una granizada, como el juego prende y quiebra, cositas así. Y apenas de lejos yo escuchaba, me decían, pelé, pelé, se están quemando, se están quemando. Y era la vecina del otro lado, que estaba matiándome la puerta, y yo a lo mejor, pero el humo no se ha atontonado, no sé. Lo escuché, prendí la luz y ya estaba lleno de humo. Y ahí yo, lo único que hice es rescatar a mi familia, avisarle a mi hijo que estaba al fondo, que es donde estaba el incendio, para que salieran todos, todos, porque gracias a Dios nosotros salimos todos, todos, todos. Y no así como la vecina, que parece que quedó adentro con el vecino. Esta persona de cerca de 86 años, era una persona que lamentablemente tenía dificultades para movilizarse, ¿no? Exactamente, apenas caminaba, trabajaba, fuera y llegaban las tardes, solamente lo vi en las tardes. Parece que la arrendaba ella. Vivían solamente ellos dos, salientas de esta casa. Sí, generalmente eran los dos. No estaban, muchachos, declaraciones del vecino de esta casa, como ustedes pueden ver, una verdadera tragedia. El incendio fue en la casa de al lado, lamentablemente también se vio totalmente consumido. No sé si podemos pasar a revisar cómo quedó al interior de la casa, por favor, Álvaro, si podemos mostrar al interior de la casa afectada. Todo destruido, toda la casa destruida. Vamos a también intentar pasar a la casa de Francisco, que también se vio afectada su vivienda. Por favor, Álvaro, si nos podemos mover por acá. Vamos a continuar un poco mostrando la escena de este incendio, que lamentablemente vio afectada estas dos viviendas. Ustedes pueden ver pérdida total esta vivienda. Esta sería el living principal con la cocina. Ustedes pueden ver los techos totalmente calcinados, eran de madera, lamentablemente, por eso a lo mejor se propagó rápidamente el fuego por los techos. Y después empezó a abarcar las diferentes habitaciones de esta casa. Así es esta noticia, muchachos, la que se informó durante esta mañana. Lamentablemente 12 personas terminaron fallecidas en este incendio acá en la comuna de Cerro Navio. Terrible, terrible, terrible. La verdad es que es tremendo. Tú bien lo decías al comienzo, que ganas de partir el día con noticias más positivas. Pero esto es una tragedia. Han fallecido dos personas en dramáticas circunstancias en un incendio. Y además se han perdido dos casas y una quedó parcialmente dañada. Espero que el municipio de Cerro Navio pronto tome contacto con esas familias. Pronto esté ahí disponible para ayudarlos, para intentar ponerlos de pie nuevamente. Y nuestras condolencias a las familias de las personas fallecidas. Un abrazo, Ignacio, y muchas gracias por esa información.